Fútbol nocturno acá en el Embalse del Río Cañonalejo. Están los niños, los adolescentes, las niñas, practicando el fútbol acá en el Embalse del Río Cañonalejo. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2003. Saludando a Carmena Rosero. Saludando, acá están los niños, las niñas, los adolescentes, los jovencitos, practicando el fútbol a estas horas de la noche de hoy, viernes 22 de septiembre de 2003. Igual que allá en la biblioteca La Esperanza, con un fútbol para la esperanza, se practica el fútbol, en esta parte, de la parte baja de la Comuna 20, están otras escuelas de fútbol. Hoy es 22 de septiembre y así se va entrenando a estas horas de la noche de hoy. 22 de septiembre de 2003. Fútbol en Siloé, fútbol infantil, fútbol de adolescente, fútbol juvenil, en el Embalse del Río Cañonalejo, en las canchas donde se juega el torneo de Pachito. Hoy, 22 de septiembre de 2003. Saludando a la líder social de la Comuna 20, de la parte alta, Carmen Elena Rosero y a Flor Rosero Sandoval, a toda la familia y a los vecinos y vecinas de este sector.